Bien y Rivera Un legado nos pecó, su talento inigualable Con la admiración de una mujer con carajo Las veces que se cayó, siempre pudo levantarse Sus canciones trascendieron, conteras inexplicables Casi por el mundo entero, hoy por hoy son inmortales Aunque se encuentre en el cielo, no dejaré de escucharle Sus canciones siguen siendo, patrimonio de sus fans Con ella recargaremos, a nuestra diva inmortal Todos de aquí te enviaremos, oraciones de verdad Como poder olvidar, su música y sus conciertos Valencia y su lealtad, resumen su talento Fue sin dudar, como la dama de hierro La diva descansa en paz, recibe las bendiciones De cada uno de tus fans, que gozamos tus canciones Bien y Rivera tú estás, en todos los corazones